En la calle donadera se me acerca usted sufriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo En la cama lo sutil me derramo la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que lloverá? Diza siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio a cambio iris mal, tú ya me brindas una rosa Es un jardín principal De que cae a la madera se me acerca usted sufriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que lloverá, Diza siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio a cambio iris mal, tú ya me brindas una rosa Es un jardín principal De que cae a la madera se me acerca usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo